El poblado de la Tirana vive momentos de aflicción, algo que nunca había sucedido porque siempre se respetó como un espacio de paz y seguridad. Además, su baja densidad poblacional en los 11 meses, cuando no se realiza la festividad de la Virgen del Carmen, produjo en la gente una especie de acostumbramiento hacia la tranquilidad. Muchas personas que llegaban a su jubilación, de hecho, elegían estos espacios para vivir el resto de sus días, sumidos en la paz que caracterizaba el lugar. Hoy día, eso es parte de un recuerdo, porque el poblado ha vivido en el último tiempo una serie de hechos que lo han puesto en materia de delincuencia en los primeros niveles regionales. Eso, por una parte. Porque el otro sector que está reforzado es el de la salud, debido a una serie de requerimientos de la población que han visto un poco olvidadas sus requerimientos. Aunque eso es solo un espejismo, porque las señales de la administración municipal son esencialmente contrarias, por la enorme preocupación que ha puesto el alcalde de la comuna, Richard Godoy y su equipo municipal, por el poblado que nuevamente se prepara para enfrentar un nuevo 16 de julio, y para ello el pueblo debe estar sin ningún tipo de problemas. Debido al anterior y ante la necesidad de salud y seguridad que se presenta en la localidad de La Tirana, y debido al crecimiento de la población en este espacio, el alcalde, Richard Godoy Aguirre, en compañía de la directora de salud Claudia Guillén, el administrador municipal Juan Danilo Rojas Delgado, y el concejal Isaias Calle Serrano, generaron un nuevo plan para la salud de la localidad. Se trata que a partir del 2 de mayo la localidad presentará turnos de su personal de salud de 7x7, es decir, atenderán todos los días, y se implementará un día más de atención médica y algunos días de extensión horaria. Además habrá una serie de atenciones dentales en ronda, nueva metodología en entrega de obra a los diferentes profesionales para poder cubrir la necesidad de la población. Se busca con estas medidas una mejor atención a la gente del pueblo de La Tirana el resto del año, y que a veces siente nostalgia por la seredad y la lejanía, pero que cada año, es decir cada julio, se alza para venerar a las chinitas del Tamarucar, la madre de Chile. Gracias por ver el video.